Y una catarata con cuatro caídas de agua se esconde en Península de Osa. Esta es una zona ideal para quienes gustan de observar aves y mamíferos. En Cámara Viajera, hoy también nos vamos a turistear. Busca nuevas opciones para vivir emociones al máximo con VamosAturistear.com. Presenta, la Cámara Viajera. La Península de Osa es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Es uno de los destinos predilectos de los extranjeros. Pero es por eso que hoy en Cámara Viajera le vamos a invitar a turistear a Esquinas Rainforest Lodge. En medio del bosque tropical lluvioso, encontramos este destino. Hoy visitaremos una de las cataratas más impresionantes de la zona que tiene cuatro caídas. Pero para llegar hasta ahí, primero debemos ir a caballo. Después de un recorrido de aproximadamente una hora, llegamos hasta la catarata El Chorro. Bienvenidos a la catarata El Chorro. Es un lugar donde uno se puede refrescar y bañar y disfrutar de un paisaje escénico de gran belleza natural. Esta catarata realmente surgió por el motivo del culturismo aquí en esta zona. Hemos venido aprovechando los recursos naturales como cataratas, el bosque y otras cosas que hay en la comunidad. Catarata El Chorro, me decís que tiene cuatro caídas. Exactamente, tiene cuatro caídas. La característica de ellas, digamos, se llama El Chorro porque tiene cuatro caídas, cuatro saltos que le llamamos, donde cada caída es una poza para disfrutar y bañarse, es riquísima. Y es que esta zona es una de las más visitadas para la observación de aves y mamíferos. Aquí se viene a entrar en contacto con la naturaleza. Esta área es bastante rica en biodiversidad, entonces la mayoría de las especies que se escuchan acá son aves, ¿verdad?, que contamos con un aproximado de casi 400 especies de aves en la zona. Muchas de ellas son endémicas, entonces muchos turistas, especialmente gente que hace observación de aves, nos visita específicamente buscando esas especies muy emblemáticas de la zona, como por ejemplo la tángara carinegra, el pinzón teca de cirrayada, agamis, algunas garcetas también, ¿verdad? Yo pienso que el turista nacional tiene que buscar un poquito más variedad y disfrutar de las muchas bellezas diferentes que tiene ese país. El país no solo es de playa, aquí hay mucha montaña, muchos lugares que tal vez están un poco escondidos, pero muy rico en bellezas, en vistas increíbles y en animales que mucha gente tal vez no conoce y es una lástima que los extranjeros a veces conocen más animales del país que los ticos y a nosotros nos gustaría mucho recibir más gente nacional para que conozcan ese rincón. ¿Pero qué piensan de este rincón de nuestro país quienes lo visitan? Impresionado, porque voy por los caminitos y digo, no hace falta ir a un botánico, voy a parar, voy a parar, voy a sacar fotos, he sacado, pues no sé si mil fotos ya, en cinco días. Entusiasmado, entusiasmado. Y lo que me ha llamado mucho la atención es la gente, el trato, la educación. Fantástico, en todos los sitios se han portado con nosotros maravillosamente. Sí, es una maravilla, es una maravilla que lo apreciamos mucho, porque ahí normalmente vivimos en ciudad y no disfrutamos de eso. Luego nos ha gustado mucho la gente, el concepto que tiene de lo que es el patrimonio que tienen de la naturaleza, lo que es los criterios de diversidad, de portarse bien con el patrimonio que tienen. Al igual que ellos, atrévase a venir a turistear a la zona sur del país, que no se arrepentirá.